... Muy buenos días, ¿qué tal? Comenzamos con la información que trabajamos a esta hora de la mañana y empezamos contándoles que el Ayuntamiento de Andujar ha presentado la programación del primer cuatrimestre de 2024 para el Teatro Principal, es decir, desde enero hasta abril. Azucena Cpedello, responsable del área de Cultura, ha querido destacar la calidad de esta programación y su diversidad en cuanto al público. Sobre todo la calidad de cada uno de los espectáculos que van a tener lugar. En esta programación ofrecemos diversos géneros, danzas, monólogos, comedias, musicales, destinados a público tanto infantil como adulto. Dicha programación se colgará en la página web de Cultura, donde los usuarios podrán informarse de cada uno de los espectáculos que tendrán lugar en el teatro. Para ello comenzamos el año, en el mes de enero, disfrutando de la comedia El Amor Enamorado, del humor de los del show de Huito, el teatro infantil de Mario Bros y el musical de Chicago. Juan Alcaraz, representante de la empresa promotora, ha destacado la propuesta de espectáculos de comedia de la que disfrutaremos en estos meses. En esta ocasión traemos tres espectáculos de comedia con tres cabezas de cartel. Traemos aún el cómico que quizá ahora mismo más entradas está vendiendo en Madrid, en lo que es Gran Vía, que es Miguel Lago. Actualmente tertuliano en el hormiguero, colaborador de muchísimos programas. Continuaremos con Rafael Álvarez Lujo, que le daríamos continuidad a que cada dos años está viniendo al teatro y así afianzamos también al público más veterano que quizá siga su trayectoria. Después seguiremos con Gelmi, con el actor jienense, que tiene nuevos espectáculos. Cuando ha venido aquí ha sido siempre un éxito. Además de estos grandes espectáculos, también se han resaltado cuatro actividades del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales, Platea, que ofrecen un precio por debajo de lo normal para espectáculos de gran nivel al estar bonificadas. En el informativo le contaremos más. Ahora vamos a destacar que el Hospital de Andújar ha sido uno de los que ha entregado camas para uso hospitalario a la ONG Misiones Cruzadas de la Iglesia, una entidad que desarrolla labores humanitarias en Camerún. Han sido, en concreto, 11 las camas donadas del Hospital San Agustín de Linares, 8 del Hospital de San Juan de la Cruz de Úbeda y 5 del Hospital Alto Guadalquivir de nuestro municipio. Ya se han recibido algunas de estas camas y desde el país sudafricano han agradecido muchísimo esta donación del material por parte de los centros del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Jaén. Más cosas. La Escuela de Feminismo y Empoderamiento de la Diputación de Jaén ha contado en 2023 con la participación de más de 350 personas en las diferentes actividades que ha organizado a lo largo del año. La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha hecho balance de esta escuela durante el pasado ejercicio y ha destacado la labor que realiza la Administración Provincial a través de este instrumento que funciona como un espacio para el aprendizaje, la reflexión, el activismo y la acción al que puede asistir cualquier persona para recibir formación con vistas a construir otro modelo de sociedad más igualitaria. Y es por ello que este Gobierno no echa la vista a un lado, sino que además trabajamos diariamente e incansablemente por lograr la igualdad entre los y las jenenses. Fruto de ello son todas las políticas que desarrollamos, como la Escuela de Feminismo y de Empoderamiento, que ha tenido varias actividades a lo largo del año. Y en otro orden de cosas destacamos que el diputado socialista Juan Francisco Serrano afirma que el Gobierno de España sigue haciendo historia con la subida progresiva del salario mínimo, que alcanzará los 1.134 euros en 2024, tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo historia con la subida del salario mínimo. Desde que gobierna Pedro Sánchez el salario mínimo ha subido casi 400 euros, más de un 54% de subida respecto a los 736 euros que dejó el Partido Popular. Y en la agenda del día de hoy el Ayuntamiento de Andújar y la UNED presentarán el seminario que se celebrará en nuestro municipio los próximos días 15 y 16 de marzo. Tomaremos muy buena nota y se lo contaremos como siempre. Recuerden que ampliamos toda la información a la 1 de la tarde y 9 de la noche, al igual que en nuestras redes sociales. Sean felices, tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.